¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video Pues hoy como todos los viernes te traigo noticias Android, buenas aplicaciones y juegos de sugerencia para que tengan un fin de semana totalmente divertido Bueno chicos, no me he olvidado del sector, así que no se aparten que empezamos Bueno chicos, vamos a comenzar con noticias Android Pues les habían anunciado anteriormente que salía PES Manager, incluso un suscriptor me avisó, un saludo para él Me avisó que ya estaba en la Play Store este juego, la verdad decidí probarlo y es un asco de juego chicos No es lo que me esperaba, no es el modo Manager que yo quería, está en inglés, está en chino y no haces nada prácticamente y los gráficos son horribles Bueno chicos, no sé si quieren probar se lo pueden descargar, solo está en la Play Store Ahora chicos, hablando de otro juego estreno que se viene pronto, pues también ya tenía que venir que es este Hitman Go Ya se estrenó en iOS y nada que no sale para Android, no sé por qué Incluso ya están pensando en sacar los de Square Enix, la versión, una nueva versión de Hitman Y ni siquiera la primera versión nos ha llegado a nosotros, la verdad muy mal por esto Pero bueno chicos, esperemos pronto Hitman Go para dispositivos Android Bueno chicos, esto es en cuanto a noticias Android, continuamos con más videos Bueno chicos, en el sector de aplicaciones tenemos una aplicación muy divertida, una aplicación gratuita en la Play Store Que se llama Voice Changer, vamos a entrar, es una aplicación que nos permite modificar lo que es nuestra voz Vamos a darle aquí a Start Aquí Hola Ultranos Y le damos a Stop, pueden comprobar si se hizo bien grabado o no Y le damos aquí a Guardar Pues es una aplicación que nos cambia lo que es la voz Como ven tenemos muchos efectos para poder cambiar Eso sería el modo reverso Hola Ultranos Hola Ultranos Con eco Hola Ultranos Hola Ultranos Modo alien Pues es muy divertido chicos, si les gusta Hola Ultranos Muy fuerte Bueno chicos, como han visto es muy divertido Le pueden dar aquí a OK, el que más les guste Y bueno Y bueno, ahí nos pide que valoremos Y le darían aquí a Guardar Y ya lo tendrían guardado chicos Para que se diviertan, una aplicación muy interesante Y bueno, esta sería nuestra primera aplicación Vamos a la siguiente Bueno chicos, muchos me han preguntado Sobre una aplicación que te permita hacer lo que son Videos en cámara lenta Como lo hace el Galaxy S5 Como lo hace el HTC M8 y el Xperia C Bueno chicos, hay una aplicación que si te permite hacer ese tipo de grabados Se llama Slow Motion La aplicación está gratuita en la Play Store Vamos a entrar aquí Y simplemente tendríamos que grabar Vamos a darle aquí Y le daríamos a Stop Y le damos aquí chicos Como pueden ver no es muy buena No necesariamente O bueno, no es simplemente tener lo que es una aplicación que nos permite hacer esto Sino además También se requiere de un buen hardware que permita hacer este tipo de grabación Bueno chicos, esto es en cuanto a nuestras aplicaciones Vámonos al sector de juegos Bueno amigos, como primer juego sugerencia tenemos a Slenderman Saga Pues un juego de miedo chicos Un juego donde tenemos que resolver acertijos Pues vencer obstáculos Y bueno, tratar de armar lo que es la historia Pues esta vez es algo personal contra Slenderman Porque acaba de capturar o secuestrar a la hija de nuestro protagonista Entonces bueno chicos Esta vez es algo personal Y tenemos que encontrar al maldito este Pues como pueden ver tenemos que resolver lo que son acertijos Ver algunos objetos que se encuentran por ahí Y tratar de encontrar las pistas Pues bueno chicos Es un juego pues muy bueno Es de esos que da mucho miedo El juego pesa 60 MB y requiere lo que es Android 2.3 superior para instalar Por este lado chicos tenemos a Wolves 3 Pues acaba de salir este juego nuevo de estos gusanitos Pues como siempre nuestro objetivo es vencer al bando enemigo Tenemos un montón de arsenal de armas nuevas esta vez Muchas armas para escoger Tenemos también un modo de cartas Que pues nos va a potenciar algunos atributos Lo cual no me gustó mucho la verdad Y también lo bueno es que contamos con un modo online En el que vamos a poder competir o luchar contra nuestros amigos Y personas de todo el mundo Bueno el juego pesa 125 MB y requiere lo que es Android 2.3 superior para instalarlo Si señor Y señor Si señor Los amigos con más juegos sugerencias Aquí tenemos a Elemental Ninja Pues un juego muy especial Un juego de ninjas como pueden ver Tiene un adentro muy particular Que se parecen mucho a los dibujos anime Pues bien chicos También les va a recordar mucho este juego a Naruto En cuanto a A la música incluso que tiene de fondo Y el personaje les va a recordar Muchísimo a Ryu de Street Fighter Es un juego Seguramente el creador es un amante del anime Lo más seguro es esto Hasta pues Puedes ver que el personaje realiza Algo así que muy jado oscuro El juego pues es muy bueno La verdad tiene varios niveles Tenemos 4 mundos, 30 niveles Y vamos a poder enfrentarnos A los jefes finales que son muy fuertes Como pueden ver De los cuales vas a poder rescatar y obtener Nuevos poderes Bien chicos es un juego muy bueno El juego pesa 63 MB Y requiere lo que es Android 3.0 Para instalar Bueno chicos continuando Con más juegos sugerencias Aquí podemos ver que estamos luchando contra los zombies Pues se llama el juego Marines vs Zombies Un juego donde tenemos que enfrentarnos a estos zombies Un juego muy genial Con unos gráficos excelentes Como pueden ver Tenemos todo tipo de armas para equiparnos Hasta podemos llevar granadas invisibles La verdad muy bien el juego Tenemos que acabar con ellos Recolectar lo que son monedas Para poder adquirir más objetos Y también cuenta con un audio de fondo Con música rock Que te va a hacer alucinar Pues bueno chicos el juego pesa 33 MB Y requiere lo que es Android 2.3 Superior para instalar Bueno chicos ya para terminar O para casi terminar Estamos con uno de los últimos juegos Sugerencia que es Tapping Gear Race The Stage Pues un juego algo sencillo como pueden ver Pero muy divertido En el que tenemos que ir evitando Toda clase de obstáculos Incluso tráfico de vehículos Y también ir recogiendo lo que son monedas Y algunos objetos Pues bien chicos como pueden ver Un juego ya que nos mete en lo que es El ambiente del mundial de lo que es Brasil Pues un juego muy divertido chicos Si quieren un juego sencillo para divertirse Este juego es una muy buena opción El juego pesa 24 MB Y requiere lo que es Android 2.3 Superior para instalar Bueno chicos ya en la parte final Como último juego sugerencia Tenemos a Transformers Battle Games Un juego como puedes ver Donde controlamos a uno de los Transformers Un juego muy bueno Donde tenemos que ir avanzando Y derrotando toda clase de enemigos Pues bien chicos Esta muy bien el juego gráficamente Y en la jugabilidad También esta muy bien Contamos con nuestras armas Podemos transformarnos en modo vehículo También podemos saltar Y esquivar con el acelerómetro Pues la verdad esta muy bien el juego chicos El juego pesa 23 MB Y requiere lo que es Android 2.3 Superior para instalar Pues bien chicos esto ha sido todo Espero les haya gustado Algún juego les tiene que gustar Como siempre les digo Y bueno chicos aquí yo les dejo Con la pregunta de la semana Que juego están esperando Que se estrene pronto O que salga pronto Minecraft Pocket Edition La versión 0.9.0 O Modern Combat 5 Pues bien chicos Ahí les dejo la pregunta de la semana Y pues no olviden comentar Y decirnos por cual juego Es por el que mas están sufriendo Bueno chicos esto ha sido todo Yo me despido Un saludo a todos Muchísimas gracias por ver el video Por compartirlo Por regalarnos su like Hasta la vista Ultranos Y nos vemos en los hotéis Que se estrenose Y nos vemos en los hotéis Muchas gracias Gracias por ver el video